Voces en contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de Voces en contacto. Gracias amigos y amigas por seguir en sintonía de Voces en contacto le damos la bienvenida al espacio de la entrevista como ya le contábamos al inicio hoy vamos a hablar sobre el estudio destierradas que narra experiencias de mujeres defensoras del territorio del Salvador y de Guatemala y para esto vamos a dar la más cordial bienvenida a Karen Ramírez de la asociación Provida y también a Almudena Moreno ella es parte de Alianza por la Solidaridad como están bienvenidas muchas gracias muy buenas tardes a todos bien me gustaría que habláramos para iniciar un poco sobre el enfoque de esta investigación que como decíamos narra experiencias de defensoras del territorio tanto en nuestro país como en Guatemala. ¿Te gustó el momento? Solo una. Bueno un poco explicar brevemente por qué nace este estudio después de varios estudios y narrativas que hemos visto en este caso como Alianza por la Solidaridad tanto en África como en Centroamérica en este caso de la mano de la asociación Provida y también de ASPRODE y en el caso de Guatemala del colectivo Madre Selva vimos que todos los estudios que hayamos hecho que relacionaba empresas y derechos humanos y la conflictividad socioambiental todos tenían un marcado impacto sobre los derechos de las mujeres sin embargo no le habíamos dado ni la continuidad ni la narrativa ni el espacio suficiente para analizar esos impactos. Teníamos intuiciones en los cuales en todos estos estudios se veía que los conflictos socioambientales tenían un impacto específico sobre las mujeres y entonces ahí decidimos por qué no contar específicamente y desde las historias de las mujeres cuáles eran cuáles eran los especiales impactos que tenían las mujeres que defienden derechos colectivos, la tierra, el agua, el medio ambiente simplemente por el hecho de ser mujeres. Y estos son los impactos diferenciados, en algunos casos son compartidos pero sobre todo este estudio es para ponerse en la mesa los impactos sobre los derechos de las mujeres defensoras simplemente por el hecho de ser mujeres. ¿Y qué hallazgos se han encontrado a partir de este estudio? Pues primero uno de los principales hallazgos es que aunque no son las mujeres a lo mejor las que empiezan las luchas siempre son las que se quedan, son las mujeres las que acaban estando en los campamentos de resistencia, las que acaban liderando precisamente estas luchas porque tienen una afectación más directa en este caso por su relación con los bienes naturales, con el agua, la tierra y son las mujeres las que siempre continúan las luchas. Quizás también otra de las cuestiones es que quizás a los hombres se les puede intentar con puestos de trabajo, este tipo de cuestiones y sin embargo a las mujeres no. Otra de las cuestiones es que igual que a los hombres defensores se les ensalza por el hecho de ser, bueno, pues por tener ese valor público en este caso como defensor, a las mujeres se les cuestiona porque las mujeres se supone que por su rol de género tienen que estar en la casa, tienen que estar en el cuidado de los hijos y que qué hacen saltando a las mujeres. A los espacios públicos defendiendo esos derechos y por esto se les difama y se les acosa tanto familiarmente como comunitariamente y de manera pública. Entonces en muchos casos se las deja aisladas y sin redes de apoyo. Y aunque son las mujeres, insisto, las que están liderando esta lucha. También hemos visto que por esta lucha normalmente a quienes en este caso le suelen acosar y difamar también incorporan a los hijos y a las hijas. Es decir, una manera de atacar a las defensoras a través de los hijos y de las hijas a las cuales también se le une en este caso ese acoso y derribo. Y por lo tanto, además, ya no solo este tipo de cuestiones fuera, sino incluso dentro de las propias organizaciones, muchas mujeres defensoras han tenido que romper estas barreras y han sido también tanto acosadas y discriminadas dentro de las propias organizaciones de la lucha. Por sus compañeros. Por sus propios compañeros. Es decir, que el hecho de que sean mujeres de una serie de violencias específicas que se añade a todas las violencias que normalmente se incorporan en esa tarea tan necesaria como es defender derechos. Me gustaría también que nos hablaran un poco porque este tema de la defensa del territorio, usted, bueno, Almudena ya decía, tiene una clara violación a derechos humanos para las mujeres, pero en específico también el territorio, que es el cuerpo, tiene una vulneración mayor al estar expuesta a estas otras violencias. Cuéntenos, Karen, sobre esta también, esta importancia de ver más allá del territorio externo, el territorio de las propias mujeres. Sí, yo creo que es importante también el hecho de que cuando se nos invita como organizaciones sociales a acompañar esta investigación, este estudio, se nos plantea también el hecho de que las mismas mujeres de cada uno de los territorios no son o pertenecen a las redes o organizaciones, quizás en las que en algún momento representan, porque hay una vida individual que ofrendan, digamos, a partir de su trabajo. Entonces, justamente, tanto ASPRODE como el colectivo Madre Selva y Provida, tratamos de buscar aquellas luchas que no son, digamos, que pertenecen a las organizaciones o a las redes a las cuales pertenecen estas defensoras, sino que cómo estas mujeres han ofrendado, digamos, su tiempo, su doble tarea, su quíntuple tarea, y por eso se saca también una lista de mujeres diversas, ¿verdad?, tanto en Guatemala como en El Salvador, porque han recibido no solo la violencia generada por el Estado, por las instituciones, o por la fragilidad del Estado de no proteger derechos colectivos, como el tema del territorio, pero que trascienden también a diferentes tipos de violaciones de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque hay testimonios de mujeres que han sido acosadas sexualmente, que han sido abusadas, que han sido utilizadas también su difamación, digamos, a partir de su nombre y su honorabilidad, vinculándolo a una vida íntima que muchas veces no existe, digamos, y que la comunidad también ha tenido y ha marcado, así como las organizaciones a veces que se desvinculan, digamos, de estos temas, porque se tratan o se enmascaran de, así como para los hombres, individualizar y criminalizar en la protesta, digamos, social, pacífica, así de esa misma manera, se toca y se arrebata, digamos, y se intromete a la vida íntima de las mujeres. Entonces, también, ellas no solo defienden los derechos colectivos, sino que también hay un momento en que les toca defender sus derechos sexuales, reproductivos, sus propios derechos como mujeres. Entonces, al final es una lucha sistemática contra un sistema que lo que hace es criminalizar a los defensores y defensoras, pero también lo que hace es discriminar y vulnerar más los derechos de las mujeres. Entonces, sí, hay situaciones también donde el hecho de la maternidad de las defensoras también es utilizada por las empresas, utilizado por las organizaciones, por la comunidad, para una manera de intimidación, de acoso, ¿verdad? Y también de utilizar esas medidas de amedrentar a las mujeres y atemorizarlas, ¿verdad? Así como la difamación basada en la reputación de las mujeres. Y que esto creo que tiene un gran peso en sociedades tradicionales como lo son en Guatemala y en El Salvador, en el área rural. Y creo que las historias de ellas marcan como también la tristeza que tienen que enfrentar cuando ya todo mundo se va, cuando ha terminado una protesta, cuando ha terminado una lucha, digamos, o hay un momento de tranquilidad y ellas tienen que afrontar todas estas cosas que son aquellas cosas íntimas de las mujeres donde también son juzgadas por sus propias familias, no solo sus hijos, sus compañeros de vida, su propia familia. Y bueno, lo más triste que le puede pasar es su propia comunidad por los derechos que está defendiendo y también el núcleo de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, creemos que sí, para nosotros ha sido un trabajo, digamos, que se ha venido haciendo fuerte porque también es recopilar y tener sobre las espaldas, digamos, de este estudio cosas que han significado el cambio de la vida de las mujeres y el romper, digamos, los paradigmas de la debilidad de las mujeres en ver cómo se han convertido en mujeres fuertes, valientes, que han enfrentado y que están dispuestas a seguir enfrentando. Sí, y llama la atención porque, digamos, en todos estos espacios que se mueven todas las comunidades, digamos, organizadas defienden derechos, derecho al agua, a la vida, pero es una contradicción. Entonces, el que se estigmatice, que se persiga, que se señale a las mujeres defensoras por ejercer ese rol de defensa, ¿cómo se ha abordado ese punto en el estudio? Yo creo que el punto de partida tiene mucho, no solo que ver con estas luchas, sino el rol de género que tenemos atribuido a las mujeres. Se supone que las mujeres tenemos que estar en la casa, en el cuidado de los hijos. No se entiende que la mujer pueda tener ese rol de defensa pública. No se entiende. Y además, bueno, se degrada, ¿no? O sea, en el punto de lo que quiere ahí es buscar marido, echarse amantes, que es una albotoradora, albolotadora, que no tiene nada que hacer, que no tiene nada que vivir, que no tiene nada... Entonces, no se entiende, no se comprende el especial rol que tienen las mujeres en la defensa de los derechos colectivos, porque además les atañe directamente, porque igualmente, por esos roles de género, las mujeres tienen atribuido esa relación especial con el agua, porque se les ha encomendado la tarea de traer el agua, de lavar los trastes, de ir a lavar la ropa, y si falta el agua, las finales afectadas son las mujeres que tienen que recorrer mucho más kilómetros. Igualmente pasa con la tierra, son las que la comida directamente familiar son las que lo producen, ¿no? Entonces, no se entiende precisamente por ese rol de género y donde se atribuye que las mujeres tienen que estar en la casa, tienen que aguantar, tienen que resistir. El marido es el que, o el hombre, es el que va a liderar esas luchas, el encargado de la parte pública. Entonces, claro, mientras que a los hombres, en este caso, se les apoya ese rol de liderazgo, a las mujeres se les cuestiona, porque ¿qué iban a hacer allí? Aparte, no tiene, pues, si no tiene formación. Está alguna de las 18 defensoras que relatan, 8 de El Salvador, 10 de Guatemala, pues la mayor parte de ellas se las cuestionaba, ¿por qué estaban hablando? ¿Quiénes eran? ¿En nombre de qué? Pero si no tenían estudios, si no tenían formación, ¿por qué están ahí? ¿Qué querrán? Incluso digo, ya no solo por esa comunidad, por la comunidad, sino también por sus propios compañeros y compañeras de las organizaciones. Entonces, todo nace de esa atribución que tenemos, bueno, porque se ha decidido así que tengamos los hombres y las mujeres cuando, como usted bien dice, al contrario, tenemos que aplaudir y gracias a esas luchas, pues han conquistado muchos de los derechos y todavía defendemos y se defienden, afortunadamente, esos mismos derechos. Se han planteado también algunas demandas en el marco de la presentación de este informe. Quisiera que habláramos, porque son demandas en distintos niveles, para Estados, para comunidades internacionales y también para organizaciones sociales, que ya hemos hablado un poco sobre cómo actúan frente a este rol de las mujeres. Yo creo que, tocándolo desde la parte esta de las organizaciones sociales, creo que es un desafío el hecho de que las organizaciones cada día podamos tener y ejercer, no solo en el discurso, sino que en el actuar diario, digamos, de la defensa de los derechos, el priorizar, digamos, todos estos enfoques de género, no solo tácitamente en los documentos, sino que realmente evidenciar y tratar la manera de que nuestro actuar sea coherente con el discurso, porque muchas veces hay organizaciones, redes, donde realmente se privilegian los cargos, ¿verdad?, hacia los hombres, como en cualquier otro espacio, y creemos que cuesta mucho que las mujeres puedan tener espacios plenos para el desarrollo de su liderazgo. Más bien muchas veces o grupos de mujeres van opacando, digamos, esta lucha o este liderazgo, digamos, o el protagonismo de algunas mujeres sobre el tema de eso y a veces logra, digamos, logran los compañeros avanzar en el trabajo, digamos, a través de utilizar los cargos o posiciones que perfectamente una mujer puede desenvolverse y puede hacerlo. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver desde las organizaciones, bueno, yo creo que desde todos nuestros metros cuadrados en los que estamos en la familia, entonces, creo que siempre es un desafío desarrollarlo. Con respecto al Estado, a los Estados, tanto de Guatemala como de El Salvador, es que no hay información en el tema de derechos humanos o de defensoras desagregada. Sí hay para el tema, digamos, algunos datos sobre el tema de defensa de derechos de las mujeres, ¿verdad? Y sabemos que hay mujeres y hay algunos hombres que hacen esta defensa férrea y ahí sí están, digamos, segmentados. Pero el tema de la institucionalidad del Estado mismo, de desagregar datos por sexo sobre el tema de defensoras y defensores y tomar el contexto, porque muchas veces, y nosotros lo vivimos con Roxana Brizuela, se recuerdan hace unos años, ella fue una defensora del acuífero de Nejapa, y cuando nosotros vemos el feminicidio en el cual ella muere, es a través de un familiar que estaba mal de la cabeza. Pero nosotros sabemos que también el daño, digamos, de contextualizar cuando alguien es defensora es otro tema, porque es también la intolerancia de algunos liderazgos hombres porque estas mujeres han crecido y han tenido una figura pública. Entonces es como la intolerancia a que una mujer pueda escalar a eso. O sea, ella fue asesinada de una manera brutal, ¿verdad? Y frente a su casa y por un poquito más cerca de su hija. Entonces yo creo que es importante que las autoridades también contextualicen, ¿verdad? Y que el Estado tenga el registro claro de cuándo una persona es defensor y defensora y que se contextualice esto y no que sea un feminicidio por cualquier cuestión, que cuando hay feminicidios aquí todo lo llevan al tema pasional, ¿verdad? Que para nosotros es un grave error porque es estigmatizar la muerte de una mujer que puede ser por diferentes causas. Entonces también al Estado salvadoreño en el tema de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se tiene hoy por hoy, pues, sometida de las organizaciones sociales un tema de la ley, ¿verdad?, de protección a la persona defensora y defensor de derechos humanos. Y es algo a lo cual no se le ha dado discusión y ahí está. Entonces creemos que es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa el poder discutir de manera seria este tema. Y luego con la comunidad internacional, pues, ahí les dejo a Almudena que también ella tiene como esa parte de cómo realmente la comunidad internacional puede sentar un presidente sobre este tema también. Sí. Sí, porque, bueno, todo hay que decir que cuando se producen estos casos de conflictividad normalmente también están implicados muchas empresas transnacionales. Muchas de ellas, además, de origen, en este caso, de donde yo vengo, europeos, españolas y que muchas veces es muy difícil que esas medidas de reparación o de compensación o que se asuman esas responsabilidades de respeto a los derechos humanos simplemente porque son transnacionales. Ya desde hace varios años se está discutiendo en el Sede de Naciones Unidas un tratado vinculante que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos. Cosa que hasta ahora no hay nada, por mucho que cueste decirlo, que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos. Incluso cuando ya no lo hacen, ya hay fragantes violaciones de derechos humanos, se escurren muchas responsabilidades por la transnacionalidad. Entonces sí que creemos que es muy importante que se apruebe este instrumento pero que además incorpore en su articulado capítulos especiales sobre los derechos afectados que tienen las mujeres por el hecho de ser mujeres porque son diferentes que los hombres y creemos que es muy importante que recoja en este caso un articulado especial sobre los impactos, sobre los derechos de las mujeres. Y en el caso también de la legislación que tenemos los países y que en este caso podemos procurar para que las empresas respeten esos derechos humanos, creemos que es muy importante que se apruebe una ley de debida diligencia que establezca todas las medidas preventivas para evitar en este caso impactos sobre los derechos humanos del accionar de las empresas, tanto europeas, españolas y ojalá que aquí también en los países centroamericanos. Antes de finalizar, porque ya nos van quedando pocos minutos, pero me gustaría que remarcáramos en un punto que usted mencionaba al inicio, el MUDENA, que es la creación de redes de apoyo para las mujeres. ¿Por qué es importante esto y cómo impulsarlas? Bueno, de hecho, una de las conclusiones de... Porque, bueno, aparte de estos impactos negativos, también tenemos impactos positivos de esta lucha. Es decir, la lucha en la que se han visto involucradas estas mujeres, que en algunos casos son bastante complicadas, también tienen historias de éxito. Y donde primero a las mujeres les ha empoderado, les ha cambiado y tanto es así que lo volverían a hacer. Es decir, a pesar de todo, estas mujeres volverían de nuevo a retomar esa lucha. Pero hay una de las cuestiones que más destacan, la importancia de las redes de apoyo y de las organizaciones. Porque cuando ellas han visto en todos estos momentos que quizás, pues desde la comunidad a sus propios compañeros, les han dejado un poco aisladas en estas labores del ejercicio como defensoras de derechos, es tan importante ese acompañamiento a estas mujeres, esas redes de protección y también de seguridad que se han creado en torno a otras organizaciones de defensa de derechos humanos, con otras colegas que se han unido a la lucha y que forman parte de esos salvavidas que en situaciones tan complicadas las mujeres han tenido. Y que es tan sumamente importante para garantizarles su protección, pero también que puedan ejercer esa labor tan importante para todos y todas. Muy bien. Quiero agradecerles a Karen y a Almudena. Se nos ha terminado el tiempo, pero hemos conversado y conocido más de este informe de Estierradas que relata experiencias de mujeres defensoras del territorio y los impactos de esa defensa en su vida. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, gracias a ARPA siempre por darnos la voz y para que más mujeres sigan luchando por ese territorio que justamente ellas están comprometidas con las demás mujeres, ¿verdad? Porque al final creo que eso es algo que ha quedado claro, que ellas lo volverían a hacer no solo por ellas mismas, sino que también por las demás mujeres y por sus hijas, para que realmente tengan algo diferente a lo que ellas han tenido. Gracias, Almudena. Y que gracias a ellas tenemos esperanzas de tener un mundo un poquito más justo. Así es. Muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, también muchas gracias por habernos acompañado en el espacio de la entrevista de Voces en Contacto. Pase una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto Lo San Juan La Entrevista de Voces LOS AN серьезes ÁrG LOS ANCHES 인 ÁrG 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 CC por Antarctica Films Argentina